¡Ja! Una lagartija haciendo lagartijas. En realidad estas lagartijas son tremendamente diversas en Colombia y se llaman anolis. Hoy un respetólogo llamado Julián Velasco nos va a charlar sobre por qué habrían tantas anolis en el continente suramericano y en particular en Colombia. Veamos sus mercedes. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Yo me encuentro siendo un postdoctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estás ahorita en el DF. En el DF, sí. En Chilango. En Chilango. Bueno, cuando estaba en la licenciatura estaba como entre trabajar con murciélagos o lagartijas y empecé a leer como los trabajos de un investigador que se llama Jonathan Losos y me empecé a como apasionar como en su grupo de lagartijas que son estas que tienen los abanicos gulares. Anolis es uno de los grupos más interesantes dentro de la biología. Es probablemente uno de los grupos que más se ha estudiado en todos los aspectos, fisiología, comportamiento, porque son muy fáciles de ver, observar, son muy conspicuos, se encuentran muy fáciles en los sitios, bueno, sobre todo en las islas del Caribe donde han hecho la mayoría de investigaciones, pero en el continente casualmente es poco lo que sabemos. Hasta el momento se han descrito cerca de 400 especies que varían en tamaños, formas, distribuciones y para las islas del Caribe se reportan más o menos 150 especies y para el continente 250. Y pues realmente no se saben muy bien los factores que operan o que están influenciando como haya ese número de especies en el continente. El centro de origen del grupo es Suramérica, entonces luego pasa a colonizar el Caribe, diversifica ahí bastante en las islas del Caribe, pasa otra vez, coloniza el continente, probablemente por Yucatán o Honduras y luego regresa otra vez por el puente de Panamá y se vuelve a entrar a Colombia, entonces ahí encuentra como dos grupos grandes dentro de Anolis que están diferenciándose pues como en morfología, en coloración y también en los tipos de colores. de hábitats que ocupan, entonces eso está bien interesante porque tenemos como dos historias evolutivas en un mismo escenario pues. Entonces tú dices que colonizaron las islas y llegaron allá nadando o... Bueno y probablemente sean eventos de dispersión, entonces normalmente es que como en la basura del mar pues basura en términos generales, o sea materia orgánica que se desplaza o se forman esas islas flotantes y por ahí probablemente llegaron al sur de las Antillas menores. Y luego ahí pues pues pasaron a saltar entre islas y a diversificar. Y la mayoría de eventos de diversificación dentro de las islas, o sea casi no hay dispersión pues, o sea que la dispersión esté generando pues esos procesos de diversificación no es más dentro de cada una de las islas. Y súper chévere porque uno casi siempre piensa que las islas son colonizadas desde el continente pero tú dices que en este caso pudieron también las islas colonizar Centroamérica y después devolverse a Sudamérica una vez se completó en la zona de Centroamérica. Sí. Entonces ahí fue como la idea de mi tesis de doctorado, como tratar de entender qué factores estaban relacionados con este número de especies tan abundante en el continente y tratar de explicar, ver cómo esa relación de sus nichos, o sea los sitios donde habitan pueden estar influenciando que unos grupos tengan más especies que otros. Por ejemplo nuestro país Colombia es uno de los países que tiene más número de especies de anolis en el mundo. Después le sigue Cuba, creo que luego sigue México. Bueno y ¿por qué hay tantas especies entonces? ¿Qué tiene que ver eso de los nichos que tú acabas de mencionar? Porque se adapta muy rápido a condiciones nuevas. Ellos colonizan un sitio y empiezan a evolucionar, a ocupar todos los ambientes disponibles. Entonces primero da una especialización como en el tipo de hábitat, ¿cierto? Entonces hay unos que están en el suelo, en el pasto, hay otros que empiezan a ocupar los troncos de los árboles y se van diversificando. Hay otros que están en zonas soleadas y otros en zonas con más sombra. Y más o menos va a haber una especialización en ese sentido. Pero eso es más o menos lo que se conoce en el Caribe. En el continente es probable que estén ocurriendo procesos similares, pero no los hemos estudiado tan a detalle. ¿Y por qué no se han estudiado aquí? A ver. Porque casi no hay gente que esté estudiando, no sé por qué. Todos se van a estudiar ranas. Cuando tú dices que tú estudias los nichos, ¿tú vas ahí al campo y revisas todas las características que hacen parte del nicho de las especies? ¿O eso se puede estudiar, digamos, desde la oficina con datos, no sé, satelitales? ¿Cómo tú estudias los nichos de estas especies? Bueno, hay dos formas. Una, yendo al campo, tomando los datos y, bueno, esta especie vive aquí en el tronco del árbol y más o menos ahí se mantiene y a cierta hora se sale y se asolea. Y la otra es como tratar de ver su nicho a gran escala. Entonces tratar de ver cuáles son las condiciones ambientales en la geografía que están determinando su presencia. Y eso lo hacemos con bases de datos de las colecciones científicas. Están depositados esos datos, los descargamos y empezamos a ver, a hacer los mapas de distribución de la especie, porque no había mapas para estas 400 especies, no había mapas. Entonces empezamos a construir los mapas y con los puntos empezamos a hacer esas estimaciones de los nichos, que es básicamente eso, las condiciones ambientales donde la especie puede estar presente. O sea que teóricamente cualquier colombiano podría estimar el nicho con bases de datos públicas, digamos. Exactamente. Sí, ya saben cómo hacer, sí. Afortunadamente, pues ya esos datos están disponibles públicamente en una base de datos que se llama GBIF. Y pues cualquiera puede acceder y hay un montón de información ambiental, de temperatura y precipitación y productividad primaria y todo ese tipo de cosas que se puede descargar y empezar a hacer análisis estadísticos con eso. Bueno, hasta ahora, pues lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, ha habido mucha evolución, tanto en la parte de micro hábitat, o sea, los nichos más finos y los nichos geográficos. Es muy rápida, sí, hay muchos eventos de cambio de nichos. Y pues es una de las cosas bien interesantes porque normalmente pensamos que solo era el tipo de hábitat el que estaba direccionando de alguna forma como el patrón de diversificación de mayor número de especies. Pero también es el clima el que juega un papel importante ahí. Y en el trabajo que estoy haciendo en el postdoctorado estamos evaluando cómo el clima ha estado afectando, por ejemplo, la evolución del tamaño corporal con el mismo grupo. Y pues eso es lo que me gustaría como más contar, que no solo es una dimensión, pues, o sea, como las interacciones de competencia que se mencionan, sino que también el clima juega un papel importante. Bueno, entonces para estudiar los procesos que favorecen la formación de especies no basta con estudiar las formas, los colores, sino también toca estudiar, tú dices, los ambientes, los nichos, y también tocar y estudiar la geología, la historia. O sea, es como una cosa multidisciplinaria, ¿no? Exactamente. Ahí toca combinar información climática, información geológica, combinar información de biogeografía histórica. Entonces, tratar de como hacer detective hacia el pasado, o sea, tratar de buscar las pistas ahí que pueden estar jugando un papel ahí como importante. Es bien interesante porque es un trabajo como muy enriquecedor, pues uno aprende muchos temas al tiempo. Anécdota científica. Sí, bueno, desde R7 estoy empezando a usar mucho un programa que se llama LATEX, que es como la forma de hacer documentos, lo que uno hace en un Word de Microsoft, pero entonces LATEX es libre y funciona con unos comandos y todo, es un poco engorroso, pues ya he ido aprendiendo a manejarlo. Y dije, no, pues voy a tratar de escribir mi primer artículo en LATEX, lo genera, me dice la revista, si lo acepta, lo mando, y al ocho o diez horas me llega un correo del editor diciendo, por favor, mande su documento en formato de Microsoft Word. Ya me estaba burlando yo diciendo, ah, ya pude ganarle a Office. Ya no, me tocó otra vez. Bueno, Julián, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia Parmete. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.